Insistí mucho de la importancia de que los municipios necesitamos que se puedan rescatar fondos para poder hacer más seguridad, más obras de pavimentación, rescate de espacios públicos que han sido de los fondos que nosotros hemos perdido como municipios en el país. Yo le expresaba la necesidad de que desde el Senado de la República se siga insistiendo en la Cámara de Diputados en las subsecuentes discusiones del presupuesto del próximo año que se puedan rescatar estos fondos el Fortaseg, el FOPAN, Fondo para Pavimentación o Fondo para Rescate de Espacios Públicos. Y fue parte de la charla de lo que comentamos el día de ayer.